¿Quiénes fueron los oferín y los mazoretas? Los oferín fueron hombres que copiaron las escrituras hebreas desde los días de Esdras hasta el tiempo de Jesús. Estos hombres empezaron a tomarse la libertad de introducir cambios textuales. Jesús mismo condenó categóricamente a estos escribas por arrogarse tales facultades. Los mazoretas fueron copistas de las escrituras hebreas que vivieron entre los siglos VI y X de nuestra era.